Muchas gracias, buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros, un gusto saludarle a usted y a todos los televidentes. Hace un par de minutos el presidente de la República brindó una conferencia de prensa donde se trataron diversos temas. Uno de ellos, Pablo, el nombramiento de María Dolores Agüero como la nueva canciller titular de Cancillería, valga la repetición de palabras, ya que venía fungiendo como canciller interina tras la salida de Arturo Corrales Álvarez. De igual forma se ha nombrado al viceministro de Seguridad, que en esta ocasión la responsabilidad cae sobre el señor Luis Suazo. Y como director de Deportes se ha nombrado a César Quintanilla, pero que sea el mismo presidente de la República que nos brinde los detalles. He tomado la decisión de nombrar como canciller de la República, a partir de la fecha, a María Dolores Agüero. Como viceministro de Seguridad, en sustitución del ciudadano Salvador Valeriano, quien dejó el cargo recientemente por asuntos electorales, ahí estaríamos nombrando al abogado Luis Suazo. Y en un puesto que ha estado vacante de director de Deportes al ciudadano César Quintanilla. En los próximos días estaremos anunciando otros nombramientos, considerando que la decisión de varios ciudadanos y ciudadanas en este tema de participación electoral, ha dejado una serie de oportunidades. De igual manera, Pablo, noticia importante promovida por Hable como Hable y escuchada por el mismo mandatario del país. Se va a hacer una suspensión de los trabajos que se están realizando en la carretera a la zona sur del país. Esto pues en motivo a la celebración de la Semana Santa y es una noticia que agrada a toda la población de la zona sur de Honduras. He dado instrucciones el día de hoy para que el Instituto de Transporte, la Dirección de Tránsito y de igual manera la Secretaría de INSEP, evalúen en qué lugares en los que se están construyendo es necesario poder conversar con los ejecutores o contratistas y suspender los trabajos. En aquellos lugares donde va el flujo de vehículos o de vacacionistas o personas que van a ver sus familiares o a participar de estas celebraciones de Semana Santa, lo puedan hacer con el mayor espacio. Por ejemplo, la carretera del sur, he estado pensando el fin de semana, hablando con algunos vecinos del sur, que perfectamente pudiéramos en los momentos de mayor afluencia de visitantes al sur o de regreso, mejor suspender los trabajos, porque han llegado vehículos a contabilizar casi cinco horas de espera, porque son tres tramos simultáneamente los que están en construcción. Yo quiero pedirle disculpas a la gente de antemano, pero si queremos tener buenas carreteras, las mejores de la región se requieren este tipo de trabajo. De igual manera, el presidente de la República ha expresado que estará enviando en los próximos días un paquete de reformas electorales, donde de igual forma vuelve la polémica de los diputados por distrito y los diputados nacionales. ¿De qué se trata? Escuchemos al presidente. Creo que le haría muy bien al país retomar una idea que hace unos 15 años plantea en el Congreso Nacional. La creación de los distritos electorales para diputados, de manera de constituir distritos electorales uninominales y también crear la figura del diputado nacional. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite que el diputado electo por distrito represente los intereses locales de su comunidad y un distrito mucho más pequeño, por ejemplo, que el de todo el departamento de Francisco Morazán, porque muchos diputados podrán sentir que representan a Tegucigalpa, pero cómo van a representar a Talanga al mismo tiempo con tanta distancia y también una enorme cantidad de personas. Son de los temas más importantes. Pablo Gerardo, que ha tratado en horas de la tarde, el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, que desde luego estarán generando opiniones en la sociedad hondureña. Junto a mi compañero Jorge Povedo en cámaras, yo regreso con usted a los estudios principales. Junto a mi compañero Jorge Povedo en cámaras